Allá, ¿qué es lo que tú dices, Siqui? Vivi Sport, de los míos, personales, dame la lonqueta a mi hermano Aquí dando una vueltica Vamos a juntarnos, tú me tienes enredado a mí, enredado con una ropa Y tengo casi un mireo y estoy en cuero Yo tengo una calaza aquí, dele pa' acá Tato, voy pa' allá, voy pa' allá, vamos a juntarnos, voy pa' allá, tato, tato Este man Vivi Sport en la calle Lo que yo digo, lo compas, lo compas, ya va Mangue ahí Tato de los míos, compas, mangue ahí, abre Metiste mal, me acabamos a romper Escuchaste el dembow El dembow, loco A mí no me hable del dembow, a mí hablamos de rap, compas Tú te loco, déjame irme, hablamos Se montó tola con un flow asesino, romperte el brazo, pasaba el gorro, los guantes y los lentes, pues si acaso Yo te dije que te iba a dejar manco, mi voltaje 220, llégale cuando arranco Lo montamos cinco, con un flow de gótico, nos tiramos a tu bro que vi, como los narcóticos El tregato, que tú es un maldito asalto, si te mueves te falto y tú que me tienes alto Lavando cuartos, pero con la mente sucia, con un coro que parece moda en Rusia Porque tú me anuncia, porque me pronuncia, la calle no hay trabajo y por nada aquí se renuncia Quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap A mí no me hablen de otra cosa porque lo vivo en rap Háblame de rap, no me monte conversación, que yo soy un problema desde que empuño el micrófono Cogelo carmalón o mejor cógelo a bastón, que me convierto en cirujano y te saco tu corazón Soy fuerte como Sansón aunque no tenga la melena, tú no tengo ya no, tú lo que te dando es pena Preso en la cárcel de Ray cumpliendo mi condena en un motín, te puse en cuatro locos y te metí tu heres Me que mire mamá, aquí tú te de peluca, porque sabes que de rara mismo tengo la batuta Quítate de mis rutas, raperito, prostituta, el movimiento le hice coqui y me lleves tú a la viruta Háblame de cuarto, háblame de rap, o tú cabeceas o te mando a jolopiá Me quieren dar luz y están apagado, se estaban buscando porque yo estaba quitado Se montó la pólvora, cotejese en un lado, que traigo la mandaria pa' romper de tu candado Se están poniendo azul y todavía no estoy quillao, a todos los raperitos los tengo haciéndolo mandado Al que se me dobló ya lo tengo enderezao, te entiendes la rodilla, eso es el que te ha sudado Nosotros damos hit, tú no da ni un pao, te puedes tapar el psicólogo que queda desfruturado Los hombres de rap y se están quedando sin comida, raperito guapa no falta de vitamina Con la boca de la esquina, música pa' tus oídos la que te contamina Quiero rap, 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 a mí no me hablen de otra cosa porque lo vivo en rap Sica, sica, tú lo querés una sica, en vez de que haces muerto te mandías una letrina Nos vamos a ir a tu casa pa' tomarte la medida, después que te den los tuyos por malón en la avenida Y a la mujer tuya, diablo que venía, que era puta, tú eres mala, ya yo lo sabía Yo le di un chin de cotorra para ver lo que tenía, me eché un boche y me di cuenta era perico que quería Las almas no me alarman porque tengo mi arma, hay par de hermanos de alarma, así que alarma que desalma Yo sigo con nadie, todo lo cojo con calma, y si corro estoy seguro que yo vuelvo como karma Me faltan 10 tornillos y tengo una pierna mecánica, de culo tengo un mofle y dos manos automáticas De cerebro tengo números y pilas de matemáticas, y bajé con la química pa' desgranar de la sinfónica Yo te la pongo, no me quito, no me opongo, estilo mongo, con un saca tripa te saco el mondongo ¿Y los guapos cuáles son? Pa' darle su pecozón, pa' echar de manganzón, hoy a niggas is my son Tengo letra por montón, fuerte y no soy sansón, son fanáticos futraos que ahora quieren ser mi cló Que llaman el pítolo, con la correa, mano derecha, el pantalón Los hombres de rap se están quedando sin comida, raperito huérfano, falta de vitamina Con la perma de la esquina, música pa' tus oídos, la que te contamina Quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap, quiero rap, a mí no me aprende otra cosa porque lo mío es rap Pasame la juca, pasame la juca, que me pase la juca Pasame la juca, pasame la juca, la juca, la juca Pasame la juca, pasame la juca Pasame la juca Que me pasa